A la unidad del sol naciente en el sureste de España fue que nació una bebé y aldea donde despierta el amanecer. Nació una playa, nacieron villas y una laguna de gran casa y fue a un gentes de pesa y vino. Más que tocado aquel lugar junto al mar. Y más tarde al mediodía nació con fuerza otra ciudad con veneros y marineros que navegaron por todo el mar. Fue el torre vieja, llegó Morita, como a su madre en su poder. Fue el torre vieja, florecen juntas como un héroe junto al mar. La maldad, la maldad, morada, clareante, fina, arena. La maldad, la maldad, vivir y serán siempre en tu tierra. Paraíso que son, de Madrid, cielo, junto a la vieja, tu buena ría. Feliz Navidad, feliz Navidad, al mundo entero. Feliz Navidad, feliz Navidad, felicidad y mortal. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad,track y乐不管 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días